Soy Lucía Jiménez y me gusta que me traten en femenina. Nací y vivo acá en Bogotá. Familia no necesariamente son esas personas con las que se tienen lazos de sangre, sino todas estas personas que están al lado tuyo y te acompañan en tu caminar por la vía. Me gusta hacer mucho pizza con mi hijo. Me gusta mucho cocinar con vegetales y hacer pizza de vegetales. Lo más importante para las personas trans y no binarias es que tengan acceso a la salud y a la educación para que podamos elegir los trabajos que queremos y no los que nos tocan. No pueden faltar al salir de mi casa pues mi bolso con mis cosas, una de esas es el celular y me bastó. Me gustaría decirle que se joda pero me puede más el pánico y termino escondiéndome y alejándome de la persona. La persona del común y sobre todo acá en países latinoamericanos, las personas no entienden lo que es el respeto, que tú no puedes imponer nada a otra persona, así sea tu hija, hijo o hija. Eso no lo entienden y ya toca parar con tanta sensibilización. Sino procesos más educativos. Me considero una persona valiente aunque una vez se cansa y ha tocado hacerlo para poder enfrentar todas las violencias que a diario se viven en este mundo. En cinco a diez años espero verme primero viva, que no me vayan a matar de aquí a allá y sobre todo con salud, tener buena salud de aquí a allá. Deseo que las infancias que vienen puedan ser libres de ser y estar y que la transfobia salga así como una noticia. Hace diez años eliminamos la transfobia en Colombia y que esas personas puedan estar bien en sus colegios, en sus trabajos y sobre todo con sus familias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!